¡Suscríbete al canal! En estos momentos prepárate a recibir una descarga de éxitos Una descarga de adrenalina que te pone a bailar Ahora es tiempo de que disfrutes Del estilo inconfundible de Conan DJ La fuerza de la música para bailar Esa con Conan DJ Conan DJ Conan DJ Comenzamos Y quedaría yo 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 Daría mi vida porque fueras tu mi amada Y al despertar rayos de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi lado a nadie tanto Como te quiero a ti tanto, tanto Daría mi vida pero hoy me has mirado Y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Hasta que escuches mi llamado Y arriba los tecates, ahora que sí, saluditos Quedaría yo porque fueras tu quien me extrañara La que me llevara siempre en su mente La que me calmara cuando estoy ardiente La que fuera para siempre mi mujer Daría mi vida porque fueras tu mi amada Y al despertar rayos de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi lado a nadie tanto Como te quiero a ti tanto, tanto Daría mi vida pero hoy ni me has mirado Y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Hasta que escuches mi llamado ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Continuamos Con cardinales del Bolión This rollita ¿Qué dice? Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento ¿Por qué hombre? Ni siquiera un instante ¿De qué compadre? De adorar A ver, no le entiendo Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un momento No te dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un instante No te dejaría un momento 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 ¡Una más! Con el Rey del Acordeón. ¡El Sancho! Que tú eras para mí y tú comprendiste es igual, por eso yo te sigo queriendo aquí, siempre en mi alma estás. Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar. Te vi pasar con uno que no conocí, triste me quedé. Cuando te vi, sé que me quisiste hablar, pero él no te dejó. Y yo comprendí que tú eras para mí y tú comprendiste es igual, por eso yo te sigo queriendo aquí, siempre en mi alma estás. Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar, pa' amarte más y gozar. Y recuerda que tú bailando y DJ Conan mezclando en vivo para ti. 7134189711 ¡Gracias! 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 Con los Cardenales de Nuevo León! ¡Gracias! 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 ¿Qué ganas con volver? Tú sabes la verdad no te esperaba. Tu orgullo se acabó y de tu vanidad no queda nada ¿Qué ganas con tirar la red para que caigan tus mentiras? Si ya te conocí adentro y afuera de mi vida ¿Qué ganas con decirme que me extrañas en la cama? Que quieres despertar en las mañanas sintiendo que me tienes otra vez ¿Qué ganas si no voy a creer en tus palabras? Queriste al corazón que te adoraba Por ti se me ha perdido el interés Y continuamos con una más Del rey del acordeón De nada sirvió A ver que amado tanto se te olvidó que yo quite tu llanto Y cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Hoy me desprecias Y me dices que me vayas Otra vez se te olvidó que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Estuve allí Cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Y así son las mujeres Y así son las mujeres, compadre Que yo te hice feliz Que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Y así son las mujeres, compadre Y esto es una probadita nada más Te la contraemos aquí Con DJ Conan Houston La música mezclada en vivo Hoy no más Una más Del baúl te lo recuerdo Y dice Sí Ya se fue Lo que anhelaban yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó ¿Para dónde? Un rumbo fijo desapareció ¿Y qué más compadre? Voló y voló ¿Sin qué? Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós ¿Y se la sabe? Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido 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 Voló y voló Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós ¿Ya se cansaron? Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Y este es El disco de promoción Norteño Mix Número 4 Y con esto nos vamos 7134189711 Llámanos Gracias por su preferencia Para contrataciones 7134189711 El mejor audio Número de iluminación DJ Gordon ¡Gracias!